¿Cómo se quiere? ¡Sí! ¡Ritmo! ¡Ritmo! Oye Cadena ¿Qué pasó? Esto cada vez se pone mejor Y nosotros vamos a seguir poniendo cumbias Porque ya estamos acá en breves momentos de bajar nosotros del escenario Muchísimas gracias por habernos hecho la invitación Nosotros vamos a... Que nos sigan la huella por ahí Nos vamos a ver mañana en Telolopa, en Carrero, si Dios quiere Entonces, nos vamos a dejar en buenas manos Viene mi compa Kike Morales y la banda Roja Muchas gracias, sigan bailando Unas canciones más, pero vamos a ponerles otra cumbia viejo Y muchísimas gracias el intelectual Maestro Dulles Morales De los hermos bonitos Algo, algo solicitado también Y vamos, vamos a bailar ¡Sí! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡No te voy a hacer invicto! Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Comete el serpente Corre que no falta Torre conejo Voy espejando Para no chocar Hay cada café Por el boulevard Venganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejiar Bueno, bienvenido Yo sé que toda la gente por acá De Cuxamala A sus alrededores La Ugaliana En Zapilla Valderrama Sacacuato Y de todos los pueblos por acá Cercanos a Cuxamala Se la saben Entonces vamos a espejiar En la cuarta de tres, ¿vale? ¡Un, dos, tres! Izquierda a la derecha Me voy a afrontar Y me voy a frente Izquierda a la derecha Y para atrás Izquierda a la derecha Me voy a afrontar Y me voy a frente Izquierda a la derecha Me voy a afrontar Y me voy a frente Izquierda a la derecha ¡Hé! ¡Eso! Y desde arriba para adelante Me sacan Los dos ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Máestro a la pared! ¡Oh! ¿Y dónde sale la chica soltera? 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 ¿Y dónde sale la chica soltera?